Música Tenemos casi un 5% de la biodiversidad del mundo concentrada solamente en la península de Osa. Es una maravilla. Música Hay muchos, muchos tipos de flores y fauna que se encuentran solamente en esta área, en la península de Osa. Especies de árboles como este, por ejemplo, que debe tener más de 200 años. Música En este árbol, por ejemplo, yo he visto todos los tipos de monos que hay en Costa Rica. Música Entonces, para mí, es muy importante proteger esto. Música Para nosotros es muy importante este bosque, porque la gran mayoría de nuestras comunidades, el 95% de la gente aquí, trabaja en turismo. O sea, casi todos trabajamos en turismo. Entonces, es como la gallina de los huevos de oro, para todos nosotros. Si tenemos el bosque, si tenemos los animales, vamos siempre a tener los turistas viniendo a visitarnos. Si talamos el bosque, los animales se van y quizás nadie van a ir a vernos. Música Costa Rica empieza a llenar las páginas de los periódicos. Al final de la década de los ochentas. En esos años, se desarrolla muy rápidamente el ecoturismo, pero de pequeña escala. Empiezan a descubrir los enormes tesoros que como país hemos sabido cuidar. Música En ese entonces, no existía el mercado para el turismo de cinco estrellas. Música Desde quizás los años setentas, la península de Papagayo había sido identificado como el mejor destino de todo Centroamérica para este turismo de resort, turismo masivo. Pero resulta que Guanacaste era de difícil acceso. Ahí no había carreteras y lo poco que había era muy malo. Entonces, se empezó a pensar en la necesidad de un aeropuerto para que pudieran llegar vuelos internacionales. La provincia de Guanacaste, donde está el aeropuerto de Liberia, ha sido una de las dos provincias más pobres del país. Esta es una zona que ha sido tradicionalmente para la productividad de los periódicos y diferentes tipos de agricultura que no ha sido particularmente sucesivamente. Así que la idea de tener turismo y desarrollar fue muy atractiva para los políticos. Después del 2002, un grupo de desarrolladores convencen a la aerolínea Delta de que ellos viajen de Estados Unidos a Guaracaste. Yo creo que nadie se imaginó la demanda que se iba a generar. Bueno, es proporciona un acceso directo a un tipo de turismo que no había realmente existido antes en Costa Rica. Es más de un turismo principal, catering a personas que están buscando una experiencia tradicional de sol y de sol en un lugar diferente. Así que Costa Rica es atractiva porque de su historia y de su naturaleza, pero los turistas que van allí están buscando más de las destinaciones de diferentes niveles de lujería, generalmente, moderadamente, a nivel muy alto a nivel muy alto. Empieza así entonces a llegar masivamente los grupos de turistas a Liberia. Y lo que ha pasado es que han llegado por montones los inversionistas. Han creado nuevas carreteras, grandes hoteles con enorme cantidad de habitaciones, enormes desarrollos residenciales con casas para vacaciones o para alquiler. El turismo es un producto muy extraño, en el sentido de que la mayoría de los productos, el más que vendas, el mejor eres. Entonces, todos piensan que la compañía de vehículos que vendrá 3 millones de vehículos es mejor que la compañía de vehículos que vendrá 1 millones de vehículos, porque vendieron más. Pero el turismo realmente no funciona así, porque hay diferentes tipos de turistas que proporcionan diferentes tipos de impacto. Para mí, yo tengo años de conocer el turismo. Y beneficios en el pueblo del turismo, lo que hay es corrupción, vicio y cosas. Aquí no hay nada. Vienen de donde vienen en avión, llegan al aeropuerto de Liberia, van a los hoteles ahí, comen y beben y todo, y van para allá. Y al pueblo no. Algunos que trabajan ahí, pero muy pocos. Estamos hablando de comunidades que ahora están en el medio de la turismo internacional. Bueno, en sí, la entrada del turismo aquí a Guanacaste ha sido para nosotros perjudicial. Por el hecho de que, a cambio del desarrollo que ellos dicen que vienen a desarrollar, si quieren llevar el agua, el 90% del agua de lo que es la zona de Sardinal. Y en muchas costas de aquí, de la zona de Guanacaste, están viviendo el mismo problema ahorita. Todo lo que son las zonas costeras están construidas por hoteles, condominios. Los hoteles utilizan el agua potable para piscinas, para canchas de golf. A standard U.S. East Coast style golf course with everything green uses roughly the same water as a village of five to ten thousand people. So, when the local communities see golf courses watering constantly and keeping everything green, they're right to question whether or not that's water that should have gone to them, could have gone to them, or might have been water that their community needed for future growth. And that has led to some conflict and a tremendous amount of tension in a number of different communities on the Guanacaste coast. Ha sido un escándalo cuando quisieron llevarse el 90% del agua. Ya tenían el 80% construido, ya enterrados los tubos, sin permiso de la municipalidad. Cuando la maquinaria estaba trabajando ahí, nosotros fuimos y paramos el bajo. Como sabíamos que estábamos reclamando un derecho que era justo y por la vida de las futuras generaciones, no nos importaba si íbamos a morir o si íbamos a vivir, pero defendiendo los derechos del agua. Aquí vienen a Costa Rica a aprovecharse de las riquezas que Dios nos ha regalado, esas preciosas playas, a construir edificios inmensísimos en los cerros. ¿Cómo es posible que aquí estén haciendo lo que les da la gana en este pueblo tan humilde y tan pequeñito que es? Para nuestro país no es beneficio de que los extranjeros vengan a desarrollarse o las empresas transnacionales con los recursos naturales, que es lo poco que nosotros tenemos de valor. Pero para nosotros hoy el agua es el petróleo nuestro, porque es lo único, los bosques, el agua, lo único que nosotros tenemos de valor es eso. Claro, ya quedó sembrada la cizaña en el pueblo, el pueblo está alerto y relativamente muy activo a no ceder ni un poquito, a que no se nos lleven nada de agua, porque ese es un negocio millonario de extranjeros, al pueblo no le queda nada. Eso, a mi forma de ver, no es ni será nunca sostenible, no es porque ha causado degradación. La gente local que un día se sintió que todo eso era parte de ellos, hoy en día se sienta atónita a ver las cercas y las murallas que se han construido muy cerca de la playa. We should be evaluating tourism on the amount of socially positive impact that the tourists bring into the country, the amount of environmental protection that comes about because of that tourism sector. If we could get tourism ministers rewarded for that, then we would have radically different outcomes and much better decision making in terms of what type of tourism countries choose to promote. Cruise tourism is a very unusual business sector. It can have very positive, intense local impacts in port towns. Unfortunately, in Costa Rica, that really hasn't been how it's played out. The cruise business basically is like an all-inclusive resort that travels around to different countries. Usually the cruise ships arrive in the morning and their shore-side services providers drive buses to the cruise ships and then they're taken to the environmental destinations and other tourism destinations around the country. The primary beneficiaries of cruise tourism have really been the cruise lines because Costa Rica opens up a top-of-mind destination to their clients. The problem is that what's in it for the country is not entirely clear. Independent tour, rainforest, private tour, full air condition, the minivan. I have more than 20 years of working in this market. And here I can still go. I can't go higher because I can't go higher because I don't give a chance to reach where we want to reach. Here we go from the racetrack and we don't go from the corridor. We give an equal service and some times even better quality that they give. The service that we give is completely private. We're with the tourist all the time. We're going to places where the big autobuses can't enter. On the ship they say to be careful about taking independent tours for insurance purposes. And sometimes there are hidden costs and things like this. And there's no guarantee that you'll get back to the ship before it leaves. The average tourist expenditure in Costa Rica was $67. Providing that much infrastructure to get $60 per visiting passenger is not necessarily such a great deal. So there's a lot of road infrastructure that's required. There's a lot of parking that's required. There's a lot of diesel fuel that's required to move tourists around the country for relatively little left back in the economy. In reality, the ecotourism was first generated around Manuel Antonio. Manuel Antonio, geographically, is one of the most beautiful areas for its landscape. And one of the hotels that I know is the Hotel Sí Como No. This hotel has taken care of more than 12 hectares of trees. And has occupied, in the process of construction, less than 1% of that territory. Our vision was to create a hotel with excellent comfort, creating the most minimal impact on the nature. For the conservation of water, we collect the water of rain. For example, here, all the water of this ceiling, we collect these three tanks. That water we use in the lavanderers. And that has reduced more than 35% the water consumption. The organic waste that we produce in the hotel come here for production of lombricompost. We, in the hotel Sí Como No, produce our own abonos. Jardines 100% organic, free from agrochemicals. Jardines 100% organic, free from agrochemicals. And now we have a great economy in the company, because we bought the plants. We bought the plants. Now, the same team of the hotel's gardener produce both the abonos for the gardens and plants. Here, in this area, we have a solar collector. The high temperature does turn the water. This system is more accessible. It is not at that high price. We have the hot water for the buildings, we have the hot water for the jacuzzi and we have the hot water for the restaurant, for the cuisine. The hotel Sí Como No utilizes only the 50% of the electricity that other hotels use the same size. And it did with a huge effort. The hotel is immersed in the trees, respecting the entire environment, rather protecting the entire terrain. And now we have other developments that start with the big tractors, that what they come to do is to buy everything to start building from zero, with the big cement molds. And that is a tragedy, because Manuel Antonio is an environment, an environment, an environment that is extremely delicate. In the entrance to the Parque Manuel Antonio, you will find out an impactful hotel. We have seen, for example, destroy the trees, where before there was a corridor, where the Monos Tití moved to other areas. It's less common to see tucans. It's less common to see tucans. And before there was a lot more forest. Now you have a lot more buildings. There were a lot of people that are going to be in the air. to do the green waters and the waterways from the waterways would fall like these. There were a lot of people that were in the waterways. Pero ahorita están más o menos limpias. Vamos, vamos, aquí, vamos, aquí, vamos, aquí. Por eso se tomaron nuevas medidas o medidas del gobierno para un nuevo proyecto de hacer nuevos baños con sistemas de plantas de tratamiento de aguas negras y reubicación de los baños. La playa Manantónio no estaba contaminada y las otras playas como playas País Sur, playas Gemelas, tampoco estaban contaminadas. Entonces nuevamente recuperaron las banderas. El desarrollo del ecoturismo en las épocas anteriores a lo que sucedió en Guanacaste se había dado por empresarios nacionales. Esta gente construyó pequeños hoteles, a veces tipo boutique, o también vinieron algunos extranjeros que hicieron de Costa Rica su hogar. Es muy diferente al desarrollo que se da cuando entran las megacorporaciones que atraen grandes cadenas hoteleras. Esta gente no hace de Costa Rica su hogar, sino que más bien lo que necesitan es maximizar enormemente las ganancias para satisfacer las expectativas de los socios extranjeros. Estamos frente a la última maravilla de hotel, el más grande de Costa Rica, que se llama Hotel Riu. Es sistema de hotel, es todo incluido. Es decir, el turista que llega aquí, come aquí, recibe servicios de playa ahí. La gente no recibe casi nada de todo el desarrollo de este hotel. El hotel no compró la playa, es el hotel de ellos, pero la playa es de nosotros, también. Las playas son libres. Y es de todos. Es de todos, y no es bueno que vayan a privatizar una playa donde, y esto pertenece aquí a Costa Rica, hay mucha gente de otras partes, viene aquí a querer privatizar. Ahora mis hijas querían ir a conocer el hotel por fuera, y el guarda les dijo que no, que no podíamos entrar. No sé si porque nos vio que éramos de aquí, no éramos extranjeros, o no nos vieron con gente de plata y no. Muy bonito, pero igual perjudica el ambiente, porque está matando los peces, como ya vimos mis hermanas y yo. Matan a los animalitos, hermano. Toda esta zona que vemos para este lado está certificada como bosque, Patrimonio Forestal del Estado. Esta parte para aquí, que no tiene árboles, es la parte que maneja el hotel, y parte de ese terreno estaba con bosque, estaba con árboles, y fue cortado. En esta playa, según este documento del Ministerio de Ambiente, había cuatro manglares en color rosado. Uno, dos, tres y cuatro. Este manglar, el número dos, fue desaparecido totalmente. En este lugar es otro estero manglar que hay en esta playa. Esto, parecido, similar, era lo que había en el otro lado. Sobre un humedal no se puede construir. Y sobre un humedal no puede haber absolutamente nada. De acuerdo a las informaciones preliminares, aparentemente en el sitio sí existía un humedal. La legislación está ahí. Ahí la tenemos. Que hay que mojarla así, pero no hemos aplicado el 100% de lo que tenemos. Hoy en día hay huellas de todo tipo de vehículos con motor. Sin embargo, a la par de eso, estas otras huellas, que son de tortugas marinas, que entran a desovar, y esta tortuga se nota que dio vueltas por varios lados y no encontró dónde desovar, a causa del cambio que se hizo en el terreno. Esto es parte del pasar por encima de las leyes que le es permitido a las grandes cadenas hoteleras y solamente la ley se aplica a los pequeños. La municipalidad con el Hotel Río están mandando personas privadas para cerrar el acceso público a la playa y no están dejando ningún acceso para desembarcar. Está cerrando el acceso a la playa pública. ¿Por qué hasta ahora vienen? ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué hasta aquí abre el hotel? El hotel arrancó manglares, arrancó todas esas cosas, aterró allá, y la municipalidad ni se apareció. Arrancaban las piedras de ahí, la playa y todo eso. Nosotros lo vemos perfectamente. El refugio de la playa lo sacaron. La municipalidad no vio nada, el minade no vio nada, nadie vio nada. ¿Por qué? Porque la plata habla. Es lo mismo le voy a decir. En el coco, igual, hace 40 años, igual, la gente entraba y salía. Pero se llega a su momento que también la ley le dice, municipalidad, si usted no lo hace. ¿Por qué no me la pusieron el año pasado cuando la maquinaria del hotel entró a limpiar toda la playa? A cortar los árboles. ¿Dónde salen las tortugas a poner? Ahí están todas, 2,000 y red de sillas de ellos. ¿Dónde salen las tortugas a poner? ¿O es que las tortugas ahora se sientan en la silla para poner? Primero, no terminamos. ¿Y por qué no ha quitado todo eso? ¿Y entonces qué estamos protegiendo y a quién estamos protegiendo? ¿Y los beneficios de quién en realidad protegemos? Porque los de nosotros no. No, no, no. Nos encontramos con proyectos que lamentablemente no son pocos, que tienen viabilidad ambiental, que tienen permisos de la municipalidad, planos, todo listo, y se están haciendo sobrenacientas. O bien se autorizaron la tala de un bosque primario y entonces uno dice, ¿qué es lo que sucede? Todo eso.